...donde se ha señalado que ha sido un fracaso y quizás no tanto por la gente que ha hecho cosas por separar la basura. Al llegar a la capta, al llegar a los secretarios de la basura, entra toda con un camino inmediato para que... ¿De qué me interesa? Con mucho gusto contesto su pregunta, Becky. No más si quisiera insistir mucho en el programa de empleo temporal que el gobierno del estado y el gobierno municipal de Guadalajara están trabajando. A partir de que la semana pasada recibimos de parte del equipo del gobernador González Márquez una propuesta y que el ayuntamiento de Guadalajara lo autorizó en la sesión de ayuntamiento con la totalidad de los votos de los integrantes del ayuntamiento. Este trabajo es un programa de empleo emergente que consiste fundamentalmente en que aquellas personas que lamentablemente han perdido su empleo por la situación que estamos viendo en este momento puedan acudir al Servicio Nacional de Empleo en Jalisco, precisamente la Secretaría del Trabajo, para solicitar un empleo temporal con una duración que puede ser de manera inicial de tres a seis meses, que recibirán no solamente un sueldo por las labores que habrán de realizar, sino también acceso a la seguridad social. Y este es un programa que tiene un componente social que sí me gustaría mucho compartir, porque permite que dos mil personas puedan tener los recursos necesarios para el mantenimiento básico de sus familias, que puedan mantener su derecho a la seguridad social y que puedan seguir colaborando en diferentes actividades desde el punto de vista laboral en beneficio de la sociedad. Este programa, entre otras cosas, tendrá a fortalecer las acciones que el Gobierno Municipal está realizando en temas tan importantes como la limpieza, la imagen urbana, el ordenamiento general, por mencionar solo algunos ejemplos. De tal manera que termino mi comentario, a menos que hiciese alguna pregunta al respecto, bueno, solicitándoles a ustedes que nos solidaricemos todos en esta situación, pidiéndoles que si tienen oportunidad, bueno, las personas que en este momento están esperando información puedan acceder a ella a través de su manual de conducto para que se acerquen al Servicio Nacional de Empleo para recibir información y, particularmente, para poder ser canalizadas en este programa. ¿Qué candados habrá para que los que inscriban a los resucitados de un partido político? Los candados que quedaron establecidos son tres. Primero, se buscará que las personas que acuden a solicitar este empleo emergente sean personas que efectivamente han perdido el empleo. Estamos buscando fundamentalmente canalizar este programa a lo que son padres o madres jefes de familia, con la finalidad de que el beneficio sea mayor. En segundo lugar, es importante mencionar que el Ayuntamiento de Guadalajara creó una comisión edilicia representada por las tres fracciones políticas ahí representadas para llevar a cabo una revisión de la asignación de estos espacios laborales para evitar cualquier posibilidad de contaminación política. Es muy importante aquí insistir en que este es un programa loable, es un programa que tiene un gran sentido social y que bajo ninguna circunstancia se debe de contaminar con una situación de carácter político. Y la tercera cosa es que estaremos buscando en todo momento que las personas que se suman a este programa, bueno, pues se sumen, claro, con el compromiso que requiere una actividad laboral. Creo que con estos tres planteamientos habremos de lograr no solo atender una necesidad social básica, sino también poder, insisto, extenderle la seguridad social a las familias que lamentablemente la han perdido por situaciones de carácter de empleo. ¿Qué tipo de plaza de empleo temporal? Es una plaza de empleo temporal, así está identificada. En el Ayuntamiento de Guadalajara los tenemos determinados como lo que conocemos como supernumerarios, con un contrato inicial que se plantea por tres meses, que puede ser extendido a seis meses, y bueno, según como la situación se vaya de alguna manera comportando y la capacidad económica que el gobierno del estado y el gobierno municipal de Guadalajara tengan, y la demanda que se vaya requiriendo, podríamos plantear la posibilidad de ampliar este programa. ¿Con plazas de operativas administrativas? Son plazas 100% operativas. Están enfocadas fundamentalmente a acciones de trabajo comunitario en beneficio del mantenimiento general de la ciudad. ¿Sí? Y bueno, volviendo a la pregunta que usted me hacía, quiero aquí ser muy insistente en que me parece que el esfuerzo que han venido realizando los ciudadanos tapatíos, el gobierno municipal de Guadalajara, la empresa proveedora de la recolección de basura, y la propia Semades, respecto precisamente al sistema de recolección separada de basura, ha sido exitoso. Yo creo que es muy importante insistir en que la separación de basura no es simple y sencillamente un objeto de buscar al final de cuentas la venta de lo reciclable, sino particularmente genera una conciencia ecológica, genera un compromiso con la sociedad, genera una cultura. Hoy todos los tapatíos nos estamos dando cuenta, los que ya estamos separando la basura, la gran cantidad de basura inorgánica que generamos en nuestros hogares, y realmente creo que a todos nos debe hasta cierto punto generar conciencia de la gran cantidad de productos que con basura inorgánica, por llamar de alguna manera, estamos adquiriendo, y el gran esfuerzo que podemos hacer para tratar de evitar este tipo de situaciones. Respecto al sistema de recolección de basura en el municipio de Guadalajara, bueno, obviamente se ha encontrado que la empresa ha cumplido cabalmente con los requisitos que se le establecieron respecto a las rutas a implementar, los nuevos camiones los entregamos la semana pasada, 150 nuevos camiones enfocados precisamente a la recolección de basura en el municipio de Guadalajara. En lo que se refiere específicamente a la separación de basura en el punto final, y particularmente lo que se conoce como el vertelero, ustedes han escuchado varias notas respecto a cómo se está esto trabajando, me parece que este es un esfuerzo que tiene que ir poco a poco caminando, para poder llevar a cabo una buena colocación de aquellos productos inorgánicos que son sujetos de algún tipo de reciclaje. Al hablar de la posibilidad de que sean sujetos de reciclable, no me refiero solamente a que si los productos pueden ser reutilizados o no, sino sobre todo y muy importante, si hay mercado para el reciclaje. Hoy que el precio del petróleo ha disminuido tanto, el PET reciclado se ha vuelto mucho menos atractivo, por lo tanto es necesario poco a poco ir encontrando estrategias que nos permitan avanzar en este aspecto. Pero me parece que el hecho de que hoy no podamos tener una comercialización total del 100% de los productos inorgánicos que se están recogiendo, no debe de ninguna manera desalentar la participación de los tapatillos, porque llegará el momento en que encontremos estos mecanismos, llegará la oportunidad en que lo podamos hacer y por lo pronto lo que se está haciendo en este momento, insisto, ya es una gran ganancia. Entonces, señor, ¿se va a instalar a CAFSA a que trabaje precisamente en la separación de la acción orgánica? ¿Qué es en lo que ellos tienen los problemas? Por supuesto que se ha estado trabajando de manera directa y particularmente se ha estado muy al pendiente de este proceso. Nosotros hemos estado vigilando lo que es la parte que nos corresponde, que es precisamente la recolección separada.